Hoy vamos a estar aquí en la librería de Billy Graham, así que quiero decirles que estuve aquí en una ocasión anterior y es un lugar precioso, una de las razones por las que quise volver y se las quiero compartir. Este lugar tiene desde una réplica de la casa de Billy Graham, jardines hermosos, hasta mil historias que hicieron de este hombre, un hombre tan ejemplar como lo fue Billy Graham, así que acompáñenme. Casi siempre cuando llegamos a los lugares que vamos a visitar, una de las primeras cosas que hago es compartirles cuánto vale el ticket para poder entrar al lugar. Sin embargo, aquí en la librería de Billy Graham, pues mire, usted no tiene que pagar por nada, sino que lo que hay son barriles como estos, donde usted puede dar una ofrenda al final del recorrido. El museo se divide en tres áreas. La casa donde vivió Billy Graham y su familia, un área del jardín donde yacen sus restos, y la presentación de la vida y ministerio. Comenzamos el recorrido con la casa de Billy Graham. Una guía explica aspectos importantes de la residencia. Aquí podrás ver la sala, oficina, fotos de los miembros de la familia, el área del comedor y la cocina. La cocina es un lugar destacado dentro de la residencia, ya que fue en este lugar donde Billy Graham le comunica a su madre que le ha entregado su vida a Cristo y estaba decidido a dedicarse por completo al servicio de Dios. Bueno, y una de las cosas curiosas y relevantes de aquí, del Museo de Billy Graham, es justamente que la casa que está aquí, estos ladrillos que ustedes ven, las puertas, las ventanas, los pisos, son los de la verdadera casa de Billy Graham. Ellos han reconstruido la casa en este lugar, pero con los materiales originales. De hecho, nos explicó una de las asistentes, una de las personas que nos dan el recorrido, que los ladrillos fueron marcados hasta por números para ponerlos en el orden en el que estaba en la casa. Cada cosa que ves en Billy Graham Library es intencional. La entrada, por ejemplo, es en forma de cruz, para que cuando comiences el recorrido, sientas que estás a los pies de la cruz de Jesús. El recorrido de la presentación del ministerio de Billy Graham comienza con una divertida representación de la granja en la que él vivía con su familia. El primer evangelista en el mundo. ¡Oh, por supuesto, sabes a quién estoy hablando! ¡Billy Graham! La mayoría de las otras chicas que se acercan alrededor del barrio, siempre se acercan a las dos canciones. Él ha estado pregando la pura gloria de la palabra de Dios por 60 años. Luego, entramos a una especie de carpa que representa un lugar en Los Ángeles, donde Billy Graham estuvo ministrando durante dos semanas. Fue en ese evento donde el evangelista se dio a conocer de forma extraordinaria. La siguiente estación trata sobre la historia de amor de Billy y su esposa Ruth, con quien procreó cinco hijos. Todos ellos sirven a Dios. En una ocasión, se le preguntó a Billy Graham quién era el mejor cristiano que él conocía, y él contestó, Ruth, mi esposa. Entramos a un lugar donde están los equipos originales de su estudio de radio. Allí encuentras entrevistas realizadas por reconocidos periodistas. Graham se enfrentaba a preguntas y temas a los que muchos les huirían, pero él era contundente y claro en cuanto a la verdad de Dios. Tengo que decir que me llené de mucha emoción al ver videos desde joven hasta anciano, en los cuales era evidente que su mensaje nunca cambió. Luego, hay un salón con su equipo de trabajo, mentores, asesores, ministerios asociados y todos los presidentes con los que compartió. La pasión de este hombre trascendió cualquier meta personal. Uno de los datos sobresalientes es que se le ofreció un salario de un millón de dólares al año para que realizase otro trabajo. Graham rechazó esta llamativa oferta porque él viviría predicando a Cristo Jesús hasta el fin de sus días. Luego, pasamos a un salón con muchos de los mensajes de Billy Graham en asuntos importantes a nivel mundial, desde eventos como la guerra hasta el lamentable evento de las Torres Gemelas, siempre reenfocando al mundo hacia el que es el único camino, verdad y vida. Cristo Jesús Cristo llamó a Él, pero Él te envió de vuelta al mundo para vivir como un witness brillante para bear tu cross, incluso si significa no particularidad. Mi oración de hoy es que sentiramos los brazos amables de Dios, entrando alrededor de nosotros, y sabremos en nuestros corazones que Él nunca nos percibirá como nos confiamos en Él. Luego, pasamos a un cuarto donde encontrarás testimonios extraordinarios de sus cruzadas. Uno de los más destacados toma lugar en Nueva York, en el 1957. Allí encontrarás dos armas de miembros de gangas que al entregar su vida a Dios en aquella cruzada, también entregaron sus armas, ya que en su nuevo estilo de vida, éstas no serían necesarias. Es extraordinario ser testigo de cómo el Espíritu de Dios trae convicción a la vida del hombre. Graham tenía una gran carga por evangelizar personas de todas las nacionalidades. Para eso, creó un proyecto de adiestramiento y discipulado que entrenaba a personas para ministrar alrededor del mundo. Estos congresos impactaron a sobre 20,000 evangelistas. La próxima estación nos presenta a Billy Graham predicando en lugares donde el evangelio no era permitido. Algo muy particular del Museo de Billy Graham es que tiene un jardín donde se encuentran sus restos, los de su esposa y algunos de sus colaboradores. Aquí en la librería de Billy Graham están sus restos y los de su esposa. Tanto Ruth Bell Graham como Billy Graham. Y como pueden ver en sus lápidas, dice sencillamente un predicador del evangelio de Jesús. Mientras veía esto, recordaba unas palabras que hace poco escuché de Dante Goebbels. Él decía, si hay algo que me ha hecho pensar desde que comenzó mi ministerio, es considerar qué me gustaría que se dijera en mi lápida, de qué se trató mi propósito. El leer esta lápida nos hace considerar, ¿verdad? ¿Cuál es el propósito que Dios nos ha dado? Dios llamó a Billy Graham a ser un expansor del evangelio de Jesús, a expandir el mensaje. Y eso ha sido para lo que hemos sido llamados cada uno de nosotros. Él está esperando a condemnación. Él está esperando a recibir el mensaje, Él está esperando a recibir el mensaje, con amor, con open arms, y forgive all your sins. You know, there only comes a few times in our lives when Jesus of Nazareth passes by and we have an opportunity like we have tonight to receive Him. You see, people have been praying and the Holy Spirit has been working and many people have already received Christ and what an hour, what a moment for you to come. You may never have a tomorrow as far as God is concerned. There are people here tonight that may never be alive tomorrow. You may never hear the gospel again like this or your heart may not be this tender toward God. Come while you can and don't put it off. This whole crusade would be worth it tonight if just you came to Christ because it would be rejoicing in heaven. God is waiting to welcome you with open arms to receive you as you come to Him in repentance and faith. I'm going to ask all of you to come and stand in front of this platform and say by coming, I open my heart to Christ. I want Him to come and forgive me and change me and make me the kind of person I ought to be. I want to know that I have eternal life. I want to know if I die that I am going to heaven. You say, why do you ask us to come follow? I just reminded you, Jesus hung on the cross for you publicly. He said, if you're not willing to acknowledge me publicly, I'll not acknowledge you before the Father in heaven. Simple and yet could be life-changing tonight and all of heaven will rejoice. You come. We're going to wait on you, men, women, young people. This is your home. Before God, you come right now. If you want to make sure of your relationship to Christ, I invite you to pray the following simple prayer after me. Pray it in your heart. Oh, God, I'm a sinner. I'm sorry for my sin. I'm willing to turn from my sin. I receive Christ as Savior. I confess Him as Lord. From this moment on, I want to follow Him in the fellowship of His church. In Christ's name. Amen. Just as I am without one plea, but that Thy blood was shed for me, and that Thy blood was shed for me. Amen. Amen.